Música Televidente los saludo desde Nabucima que donde la comunidad arhuaca expresó sin conformismo a la delegación enviada por la corte constitucional tras la suspensión a última hora de la audiencia pública que se tenía programada para este lunes 13 de diciembre por el caso que se adelanta de la tutela interpuesta por José María Arroyo Izquierdo en contra de la dirección de asuntos indígenas y la gobernabilidad de Sargobico Torres Pues en este momento nos encontramos reunido el pueblo de todo el territorio ancestral en este momento fue muy importante hacer la audiencia con la corte constitucional el aplazamiento tampoco nos resta en poder cumplir nuestra misión y ahorita mismo que tuvo la delegación de unos magistrados auxiliares pues fue muy importante de que ellos llevaran el mensaje del sentir de nosotros como pueblo arhuaco porque finalmente como gobiernos tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra autonomía y nuestra autodeterminación en ese sentido hoy el pueblo aclama en viva voz de que el único objetivo que ha tenido en este territorio es salvaguardar nuestros principios tal cual como fue emanado nuestra ley de origen hoy que estamos acá alrededor de más de 4 mil personas lo que hemos querido es hacer entender hacerles claridades al gobierno nacional y que la corte constitucional en una de sus funciones pueda fallar en derecho que nos corresponde que milenariamente hemos estado para salvaguardar nuestros principios, nuestra cultura, nuestra ideología, nuestro vestir que hoy en día estamos en exterminio físico y culturalmente como bien lo ha dicho la misma corte constitucional eso es lo que nosotros solicitamos hoy y que ojalá los magistrados auxiliares pues lo que le solicitamos es que el mensaje se ha llevado desde el sentir de nuestros corazones y desde el sentir de nuestro territorio frente a la tutela como bien lo expresábamos en este momento la tutela tal vez ha sido una situación que se ha creado sin bajo la orientación y la decisión de la parte nuestra como pueblo arroaco y por lo tanto hemos solicitado que ojalá la corte constitucional pueda en algún momento replantear esa decisión porque finalmente no afecta al cabildo gobernador como tal sino afecta a todo un pueblo en ese sentido pues solicitamos a la corte constitucional que ojalá esto lo resuelva lo más pronto porque nosotros no podemos seguir bajo directriz del gobierno cuando en sí el gobierno lo debemos tener aquí dentro del territorio es un día histórico para el pueblo arroaco en 30 años de la constitución política tenemos la posibilidad de una audiencia pública para un diálogo intercultural interjuridiccional y está aquí la asamblea reunida representada por mamos y mamas la sabiduría femenina presente autoridades de todos los centros comunidad en general básicamente ha sido una petición el respeto a la línea negra sistema de sitios sagrados el respeto al sistema de conocimiento el conjunto de cancurvas hay que entender la sierra como un aula viva de paz de conocimiento de sabiduría la tierra nos enseña es nuestra primera maestra se le debe consultar a ella las grandes decisiones se le debe escuchar también sus mandatos como madre respetar el sistema de gobierno antiguo que nos fue dado desde la ley de origen somos un solo territorio una sola cultura una sola ley un solo gobierno y también transformar las relaciones que tenemos con el estado que no pueden ser relaciones de subordinación sino relaciones horizontales entre culturas donde haya diálogo de saberes donde haya la interculturalidad y creemos que es un buen gesto que la corte constitucional después de aplazar la audiencia podía hacer presencia para compartir un poco cómo sería la organización de la audiencia pública comparto el mensaje que han dado los mamos mayores desde la capital espiritual y política del pueblo arhuaco y es que a pesar de las pequeñas diferencias que hoy tiene el pueblo arhuaco lo oprima el ánimo por alcanzar esa unidad deseada por todos pero que requiere sabiduría requiere diálogo requiere una metodología distinta de volver al buen trato al respeto a la buena palabra y también sobre todo que el estado no se entrometa en la autonomía de la comunidad y que pueda finalmente comprender que el futuro de la sierra nevada es vital no solo para los cuatro pueblos de la sierra sino para el futuro del caribe de colombia y la humanidad porque es el corazón de la madre tierra es un lugar único e irrepetible que le da agua agua de sabiduría agua a un caribe sediento y que es muy importante que todos los municipios que nos bordean más de 18 municipios que se abastecen de agua de la sierra nevada se unan con nosotros a cuidar el territorio que realmente es una pequeña minoría la que quiere vender el agua negociar un lugar que es sagrado para nosotros y bueno ahí radica el problema en los intereses hoy desde aquí reafirmamos no a la represa del besote a la represa de nuestros ríos necesitamos que se respete desde que nacen hasta que desembocan los ríos y cada lugar sagrado y el pueblo ha dicho estamos de pie para defender la sierra nevada de santa marta primer lugar como es costumbre de nosotros legítimamente desde la ley de origen este es el lugar sagrado este es el lugar el epicentro la capital político administrativo del pueblo arhuaco aquí es donde nosotros nos concentramos para hacer nuestros diálogos solucionar algunos conflictos que haya en nuestro propio pueblo hoy nos convocó realmente la corte en este sentido en espera de ellos convocamos más de 5.000 compañeros arhuacos que se desmovilizaron a más de 3 y 4 horas de camino 2 días, 3 días de camino y hoy estamos aquí por una razón y es defender nuestro propio derecho defender nuestra autodeterminación y la ley propia que nos determina ¿eso que significa? eso que significa que no estamos de acuerdo con la decisión que tomó la corte no estamos de acuerdo que ellos hayan tomado partido en el proceso que legítimamente y originariamente se viene haciendo aquí en el pueblo arhuaco no compartimos, no estamos de acuerdo y hoy le pedimos respeto porque dejó plantada a más de 300 mujeres a más de 200 líderes más de 300 autoridades mujeres que se desmovilizaron entonces hoy que le pedimos respeto al pueblo arhuaco más respeto y más asertividad en sus decisiones en agosto del 2020 el pueblo arhuaco en asamblea general en este mismo espacio en Agusima que elegimos nuestro cabildo gobernador para que tuviera un mandato de 4 años para que nos representara políticamente y para que trabajara en la defensa del territorio hoy por una interpretación equivocada de la corte constitucional de nuestra estructura ha suspendido a nuestro cabildo gobernador y ha ordenado el registro de 3 es decir, pasamos de tener un cabildo gobernador a tener 3 cuando eso no ha sido una decisión del pueblo arhuaco ni ha sido la manera como nosotros nos hemos organizado políticamente en la historia ¡Gracias!